Un colapso parcial del cono este lunes ha dejado expuesta una gran fuente de lava, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán. No se descarta la aparición de nuevos centros en el entorno del foco principal y tampoco la rotura parcial de la parte superior del cono, ha explicado la representante del Comité Científico de El Pevolca, María José Blanco. La altura de la columna de cenizas alcanza los 3.800 metros. Sigue siendo probable que puedan alcanzarse terremotos de intensidad 6, por lo que se recomienda a los ciudadanos que consulten qué medidas tomar en caso de producirse un seismo de esas características. Las emisiones de dióxido de azufre en el Penacho alcanzan un nivel de 53.600 toneladas, un valor subestimado bastante mayor que en días anteriores, por lo que cabe esperar una tendencia mantenida en el tiempo. La erupción fisural continúa con su mecanismo estremoliano y el velle estimado sigue siendo de 2. El flujo, bueno, las coladas no las voy a describir porque, mira, el Ángel Morcuende luego las describirá mucho más en detalle que nosotros. Lo único es insistir en que en la tarde de ayer se abrieron nuevos puntos de emisión de coladas de lava en el flanco oeste del cono principal con una elevada tasa de emisión de coladas de lava. Durante la noche, uno de estos fue subiendo en cota y ampliando la anchura y la longitud de la apertura, que es lo que se observaba esta mañana, a comienzos del día. El centro situado en el extremo sureste de la fisura eructiva emite lavas hacia el suroeste adosado a las primeras coladas emitidas en el proceso eructivo, pero ya con baja velocidad. No se descarta la aparición de nuevos centros en el entorno del cono principal y, dada la elevada tasa de emisión de coladas de lava en las últimas horas, no se descarta la rotura parcial de la parte superior del cono. La altura de columna de cenizas y gases media de hoy alcanza los 3.800 metros de altitud. Y en cuanto a las condiciones meteorológicas, pues predominan los vientos de componente norte y no oeste, por lo que el penacho se dispone y las cenizas hacia el sur del foco eructivo y no se descarta la llegada de ceniza fina al hierro. Por lo tanto, son condiciones favorables para la operatividad de los aeropuertos en Canarias. Debido a que la inversión térmica está muy debilitada y tiene una base a unos 2.000 metros y que el alisio soplará con una intensidad moderada fuerte, son condiciones favorables para la calidad del aire. Para el día de hoy se prevé que continúen las precipitaciones débiles o localmente moderadas en las vertientes norte y este, pero puede afectar también al interior y a la vertiente oeste. A partir de mañana, la probabilidad de lluvia, como los acumulados, van en disminución. La sismicidad continúa localizándose en las mismas zonas geográficas y a las mismas profundidades, pero la sismicidad de foco intermedio entre 10 y 15 kilómetros tiene una mayor tasa de liberación de energía. Los terremotos a profundidades superiores a 20 siguen teniendo magnitudes elevadas y durante el día de ayer se registraron notables amplitudes en la señal del tremor, siendo las mayores desde hace un mes. Sigue siendo probable que se produzcan terremotos que puedan alcanzar la intensidad 6, por lo que se insiste en que los ciudadanos lean las recomendaciones de qué hacer ante un terremoto que pudiera alcanzar estas intensidades, que figura al final del informe del Comité Científico y que se distribuye a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Cabildo de la Palma. La deformación sigue con el mismo patrón, con una ligera deflación regional de origen profundo en las estaciones alejadas del centro ductivo. En cuanto a las medidas de dióxido de azufre en el Penacho, alcanzan en el día de ayer un valor de 53.600 toneladas, que es un valor subestimado que es bastante mayor que los días anteriores, por eso decíamos que no era interpretable una serie de decrecimiento corto, sino que hay que esperar una tendencia mantenida en el tiempo. Y en cuanto a la emisión de dióxido de carbono difuso por el edificio de Cumbre Vieja, ayer se midieron 803 toneladas diarias. Respecto a la calidad del aire y en lo relativo al dióxido de azufre, la situación ha ido mejorando a lo largo del día, con valores bajos en gran parte de las estaciones de la isla, salvo en Los Llanos y Punta Gorda, donde se registraron concentraciones superiores respecto al resto de las estaciones durante gran parte de la jornada, con un máximo de 278 microgramos metro cúbico a las 11 en Punta Gorda, no llegando a producirse superaciones de valor límite horario. El promedio diario en dicha estación fue de 123, siendo el límite en 125, por lo tanto es muy alto, pero no se ha llegado a superar este máximo. Los valores medidos en estas estaciones se han ido reduciendo durante la madrugada y la mañana de hoy, mientras que en el resto de estaciones continúan bajos. Y respecto a las partículas PM10, se han registrado valores por debajo del umbral diario en todas las estaciones, salvo en Los Llanos. En el día de ayer no se produjeron de todas maneras superaciones del umbral diario en ninguna estación. Y a lo largo de la madrugada y mañana de hoy, los valores se mantienen bajos en todas las estaciones. Pues eso es el resumen. Muchas gracias, María José. Vamos con la presentación. Bueno, hechos relevantes del día de ayer, fundamentalmente la modificación y la reconfiguración del cono principal de la erupción. Una enorme cantidad de lava ayer, grandes avenidas, y fundamentalmente moviéndose en la zona oeste, es decir, ocupando la colada número uno o primigenia, fundamentalmente. También la colada siete, perdón, la colada cuatro, perdón, perdón, y el resto de coladas bastante frenadas y prácticamente con poco aporte. La colada que ante ayer por la tarde asomó hacia el sur de las coladas, es decir, la que llamaríamos colada diez, esa colada ahora mismo está bastante frenada en la zona de Corazoncillo y bueno, pegada o cerca de lo que es la zona fotovoltaica. Prácticamente no se ha movido desde ayer. Hay una serie de canales lábicos que están aportando energía a la colada número uno y a la colada número cuatro. Estos canales lábicos, que son fundamentalmente dos, después se abren y bien aparecen en superficie, bien se bifurcan en varios pequeños tubos lábicos y las noticias que tenemos es que sigue habiendo aporte a lo que es la isla baja que tenemos en la zona de los guirres y bueno, hay un crecimiento también de ese delta lábico que bueno, que proviene precisamente de este aporte. Albergados que tenemos fundamentalmente son 453 personas, 14 más que en el día de ayer, de los cuales 390 están en Fuencaliente y 63 en los llanos de Aridane. No hemos tenido tiempo de corregir el número de dependientes instalados en bueno, en centros sociosanitarios de la isla. Si es posible, después, al finalizar, deberemos darle el dato nuevo que lo tenemos, pero no está puesto la diapositiva a los medios de comunicación. Bien, ya lo ha dicho María José Blanco, pero es destacable que se ha intensificado pues muy notablemente lo que es el trémor de la emergencia. Bueno, tenemos claramente una gran salida de lava y esto ha provocado precisamente que la recolocación de todo el material que se encuentra en profundidad esté constantemente bueno, pues dando esa imagen que se refleja en el trémor definitivamente. Entonces, tenemos muchísima sismicidad en lo que es la zona intermedia. Estamos hablando de entre 10 y 15 kilómetros. Hay un número importante de sismos desde ayer y sobre todo ayer a las 16.30 aproximadamente hubo un pico muy importante en el cual la sismicidad se elevó muy, muy notablemente. De hecho, a esa hora tuvimos un sismo con una magnitud de 4 y sentido creo también con intensidad 4 con epicentro a 10 kilómetros de profundidad. No hay variación en cuanto a la deformación en las inmediaciones del cono y como ayer seguimos notando cierta deflación en estaciones alejadas. Las emisiones de CO2 aunque siguen siendo altas pero no están superando umbrales también lo ha dicho María José y es destacable tenemos la inversión térmica a más de 1.800 metros y por lo tanto tenemos una facilidad para la dispersión de los gases importante y tenemos pues estamos ganando en este aspecto calidad del aire. En cuanto a las PM10 estamos en una situación parecida pero volvemos a recomendar que en cuanto tengamos umbrales o tengamos concentraciones cercanas a los umbrales que podrían digamos afectar pues la ciudadanía debe estar usando como recomendación siempre FFP2 mascarilla FFP2. ayer hemos tenido la zona de mayor concentración fundamentalmente en los llanos de Aridane y probablemente hoy estaremos en una situación parecida con lo cual siempre volvemos a recomendar que cuando salgan a la calle la ciudadanía use si es posible FFP2 tanto en los llanos como en el paso fundamentalmente y por supuesto volvemos a repetir que aquellos ciudadanos que tengan problemas bronquiales problemas asmáticos cardiopatías aquellas personas que estén en gestación personas mayores de 65 años y personas con edades inferiores a 15 en estos ámbitos en el paso de los llanos de Aridane cuando salgan obligatoriamente tienen que portar la mascarilla FFP2 y en todo caso si hay cualquier signo que partiría desde luego desde desde el centro del Pevolca desde el puesto de mando avanzado preferible permanecer en casa estoy refiriendo a estos grupos que podemos llamar de riesgo bien este es el cuadro de de las coladas es lo que he explicado anteriormente fundamentalmente la colada que surgió al este ya está parada desde hace aproximadamente 30 horas más o menos quizá menos menos estamos hablando de las 4 de la tarde de ayer estamos hablando de menos de 24 20 horas aproximadamente lleva frenada la colada más al sur y la colada que es más incipiente después las coladas que vemos al norte que formaron la colada 8 fundamentalmente siguen sin disponerse ningún movimiento y por lo tanto seguimos a la espera por si hubiera que aplicar otras medidas de protección civil pero seguimos a la espera de cuál va a ser el futuro de la misma probablemente pueda tomar dirección suroeste sería como he dicho en ocasiones anteriores muy interesante para nosotros la mayor parte del flujo se está moviendo en la zona de la colada número 1 y de la colada número 4 es decir la que formó la isla baja la que formó el delta lábico y la que está justamente por encima de la montaña de todo esas son las que tienen en estos momentos mayor aporte seguimos con la colada 7 que no llega al mar está además sin aportes aquí lo que tienen ustedes es un dibujo de fundamentalmente de lo que han ido haciendo las coladas dando por supuesto que la colada número 1 que da lugar y la colada número 4 que dan lugar al cuadro que está en color azul es lo más antiguo y lo más nuevo es lo que tiene colores más vivos yendo desde el azul hasta el amarillo y por último al morado que es la definitivamente la última de las coladas ayer ayer se produjo con motivo de la diferencia de salida hacia el oeste con la rotura del cono se produjo también el relleno de algunas partes de la colada que estaban en islas sin tocar y eso pues produjo que hubieran más edificaciones que se dañaron edificaciones que como digo se encontraban en islas que no habían sido tocadas por la lava eso ha pasado en Alcalá fundamentalmente bueno esta es la colada sur que surge parte de un centro emisor que ya hace tres días dos días y medio que está produciendo lava y bueno que se queda muy frenada en la zona de Corazoncillo como he dicho antes muy cercano a las instalaciones fotovoltaicas que existen en la zona y otro dato importante es que a la una a la una y cinco de la tarde se ha abierto la carretera por el charco se ha abierto porque al final se ha producido la limpieza del entorno se han sacado todos los derrubios que se encontraban impidiendo el tránsito en la carretera y también se ha hecho una evaluación de la parte alta del talud al objeto de observar si podría haber nuevos peligros de desprendimiento en principio se ha evaluado todo esto y se ha dado la luz verde para el paso por la carretera una vez digo limpia de derrubios los datos de Copérnicus siguen siendo los del día de ayer por lo tanto no los voy a mencionar pero si tenemos de catastro un total de mil doscientas ochenta y siete edificaciones destruidas de los cuales mil treinta y seis son de uso residencial ciento treinta y tres de uso agrícola sesenta y cuatro de uso industrial treinta de ocio y hostelería once de uso público y catorce de otros usos y bueno no voy a repetir en fin el grupo de personas que seguimos colaborando para poder darles a ustedes estos datos y además para hacer otros trabajos en la emergencia que son inherentes a la dirección técnica del plan estamos abiertos a las preguntas que deseen Buenas tardes señor Morkuende sobre los flujos de lava comentaba que que hay aportes a la fajana isla baja o delta lábico como prefiramos llamarlo pero las otras dos coladas tanto al norte como al sur me pierdo los números me parece que son la cuatro y la seis puede ser bueno las otras dos que están muy próximas al mar están recibiendo también el suficiente flujo para llegar al mar no ahora mismo no fundamentalmente todo se va a la zona de la isla baja o del delta lábico como quiera definirlo hay aporte pero no está influyendo en el movimiento de las de las otras de los otros dos apéndices que en realidad parten de la colada número uno Miguel Ángel yo quería preguntarle quería preguntarle por dos cuestiones los datos que ustedes pasan obviamente son datos objetivos son los datos que aparecen pero en cuanto a los sismos y a la preocupación de la población dado que están creciendo en intensidad y están siendo sentidos por la población y además están evidenciando las recomendaciones para mantener la seguridad de la población han evaluado en qué momento podrían ser estos sismos o a partir de cuántos grados hemos hablado hasta de cinco sería conveniente pensar en las zonas hablan de los límites de Fuencaliente y Maso en los que sería de riesgo mantener a la población ubicada en el mismo lugar o este escenario no se lo plantea y por otra parte está abierta la carretera de Fuencaliente es algo que no se no se va a sopesar hasta que no terminen los informes de los científicos Sí bueno acabo de decir que la carretera está abierta la carretera se ha abierto a la una y cinco de la tarde si no me equivoco después de la evaluación que se ha hecho por el IJME y por los servicios de carreteras del Cabildo de La Palma y bueno se ha hecho evaluando sobre todo el problema que podía haber de nuevos desprendimientos del talud entonces eso se ha evaluado y en principio se ha dado vía libre que es una señal de que los posibles materiales que se encuentran en la parte alta del talud no son no tienen riesgo de caída inicialmente si hubiera en cualquier momento alguna posibilidad porque vamos a tener vamos a seguir teniendo sismos pues lo que haremos es fundamentalmente seguir estudiando el talud si hubiera algún otro problema se volvería a parar la circulación se volvería a cortar el tráfico y lo que haríamos sería proceder a un saneamiento del talud que es la es la única medida que podemos hacer en evitación de que haya algún otro problema pero ahora mismo el ingeniero de obras públicas que estaba al frente pues ya digamos que que dio la vía libre para que pudieran circular los vehículos y con respecto a la primera pregunta aunque María José María José les va a poder hablar mejor que yo porque al final nosotros lo que hacemos es tomar medidas de protección civil en base a lo que nos los datos que nos dan los científicos que para eso entre otras cosas está el comité científico para asesorar y para que nosotros tomemos disposiciones de protección civil en base a lo que nos cuentan pero aparte de eso decirle que el comité científico viene diciendo desde el primer día lo pueden leer en los comunicados de cada día que se puede producir sismos de mayor magnitud y después habrá una intensidad que ellos están cifrando que puede haber una intensidad hasta de 6 pero conviene no confundir magnitud e intensidad pero bueno yo creo que quien mejor lo puede explicar aparte de las recomendaciones que yo he hecho es María José por favor María José Sí como ha indicado Miguel Ángel Molcuende las magnitudes están siendo cada vez más altas además ahora hay una intensidad de la sismicidad en profundidades intermedias y la misma magnitud a diferentes profundidades tiene una intensidad diferente es una magnitud de 3 y medio a una profundidad de más de 30 kilómetros o en torno o en torno a 30 kilómetros prácticamente no tiene una intensidad nada más que de 2 en superficie en cambio ese mismo terremoto a una profundidad de 10 kilómetros 12 kilómetros tiene una intensidad bastante más alta por eso se está diciendo ante la intensificación en las magnitudes y en las frecuencias de los terremotos a profundidades intermedias que es esperable que se pueda producir un terremoto que alcance la intensidad de 6 esto no quiere decir que se tenga que alcanzar pero si es verdad que tenemos una probabilidad mayor estos días estos tres últimos días que en jornadas anteriores dada la tendencia que tiene tanto la tasa de producción de eventos sísmicos la profundidad y las magnitudes que se están alcanzando no sé si he contestado a su pregunta si me permite si me permite que la quizás que la reitere María José quería preguntarle a partir de qué intensidad a esas profundidades entre de 10 entre 20 y entre 10 qué magnitud se tiene que dar no de la intensidad sino de la magnitud a esa esa profundidad para que se previera o se aconsejara quizás un desalojo de determinadas zonas donde se está midiendo esa intensidad más fuerte Bueno ahora mismo con las magnitudes que se están dando y las que es posible que se alcancen en las 24 horas posteriores a la emisión de este informe la intensidad máxima esperable es de 6 y por lo tanto no es necesaria tomar ninguna medida que no sea las propias que se recogen en el informe y es para minimizar los posibles daños personales pero por caída de objetos próximos o por estar cerca de las fachadas de los edificios o en el entorno de farolas no van más allá los daños previsibles Creo que eso queda muy claro por eso decía yo al principio no confundir magnitud e intensidad la intensidad al final es como lo percibe el ciudadano entonces entre otras cosas entonces en este caso es lo que comentaba María José hay una serie de en fin de daños que son pequeños pero que conviene que también estemos autoprotegidos y las medidas de autoprotección están en la web del cabildo y también en la web del 112 de la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y en otros institutos como pueden ser pues el IGME pueden ser IGN Involcán todos ellos tienen tienen recomendaciones para este tipo de eventos Miguel Ángel para acabar con el follón este de los perros no sé si tienes alguna información más de la que vimos el otro día cuando te preguntamos si sabías algo de de los mismos si tienes alguna noticia nueva o o no 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 tengo ninguna noticia al respecto ya les he dicho que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y es evidente que ahora mismo el asunto de los canes no es de Pevolca es un asunto que está en otro ámbito nosotros fundamentalmente tenemos que trabajar sobre la emergencia y la emergencia en este aspecto pues si los canes están fuera del ámbito de la emergencia no forman parte de la misma y para la señora blanca me gustaría saber si el aporte este masivo que hay ahora de lava puede ocasionar que las coladas se desborden en algún momento no sé después también si quiere decir algo María José pero en principio mayor cantidad de lava no es obligatoriamente derrame de lava sobre todo porque el centro emisor por el que está fluyendo la misma está apuntando fundamentalmente hacia el oeste y apuntar hacia el oeste lo que quiere decir es que va a seguir moviéndose por encima de las coladas anteriores claro estamos hablando de una colada que al final tiene una anchura digo la suma de todas las coladas tiene una anchura enorme fíjense que estamos dando 2.900 metros de anchura en la parte de cota más baja entonces no es lo mismo en la parte más cercana al cono pero también ahora mismo tiene mucha anchura esa parte cercana al cono si vuelve a discurrir por zonas que ya han sido holladas pues realmente no tiene por qué haber nuevos derrames el problema es que vuelva a cambiar el centro emisor principal que es ahora mismo lo tenemos muy bien hacia el oeste no sé si tú querías añadir algo más María José no la verdad que lo has explicado muy bien el único problema que tiene ahora mismo la elevada tasa de emisión de lava es que pueda deteriorar el cono en la parte superior pero el centro de emisión como bien ha indicado el señor Marcuende está en la posición ahora mismo óptima para no causar un daño mayor quería ya que al hilo con la pregunta del compañero si podrían hacer un resumen que entre tanto derrumbe tanta nueva boca tanto etc si nos podrían resumir para los legos ahora mismo cuántas bocas emisoras hay cuántas están emitiendo piroclastos cuántas son emiten más compartimentos efusivos etc muchísimas gracias bueno pues le puedo leer lo que no les había leído sería en este caso el resumen decir que la tarde de ayer se abrieron nuevos ya no se especifica ni el número porque fueron varios puntos que tuvieron una emisión al principio más elevada pero luego algunos de ellos han dejado las coladas colgadas sin una alimentación posterior con una actividad intermitente y durante la noche alguno de estos fue subiendo de cota ampliando la anchura y la longitud de la apertura el centro situado en el extremo sureste de la fisura eructiva emite lavas hacia el suroeste adosados a las primeras coladas emitidas en el proceso eructivo con baja velocidad que son las coladas más al sur siguen activos los centros de emisión del cono con expulsión de piroclastos de manera continua y con pulsos fratomagmáticos intermitentes y dos con emisión de lava que se encuentran en los extremos noroeste y sureste de la fisura principal no hay un número porque es muy variable preferimos decir centro sin decir el número un compañero suyo me dijo ayer que había como cinco como tres dentro del cono principal dos en un secundario o fuera etcétera pero no sabía muy bien cuando se ve las fotos se ven como la hilera de centros emisiones pero no saber si es un cono si es una boca claro que para nosotros este máster acelerado de vulcanología es un poco podemos intentar hacer un resumen si les parece para los próximos días una foto instantánea de antes de la rueda de prensa de cómo están los centros si les parece bien no sé si dará tiempo para mañana pero si no para el día siguiente podría ser si lo haremos de todas maneras de memoria les puedo decir que al menos desde el inicio de la erupción hemos tenido diez centros emisores algunos de ellos están todavía activos probablemente cinco en este momento pero en total hemos tenido diez y hay algunos de ellos que se han ido abriendo y cerrando a lo largo de la erupción ya les digo que hablo de memoria pero estoy tratando de recordar una de las diapositivas que manejamos ayer por la tarde a las siete de la tarde en el puesto de mando avanzado Muchas gracias Gracias a todos Un saludo Igual